Y tenemos ahora contacto telefónico con Macarena, que es hermana de Santiago La Guía. Macarena, muy buenas noches desde Pergamino. Somos Noticias, te estamos saludando, bueno, para conocer cuál es la situación en referencia a tu hermano. Sabemos que las últimas informaciones habrían indicado la posibilidad de que habría sido visto en estado de shock por algunos lugares de Rosario. Es así, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo les quería avisar a todo Pergamino que mi hermano no aparece, que hay mucha información falsa, que me llama mucha gente que lo vio, que está perdido, como que está inconsciente, pero nada seguro. Estamos buscándolo porque aparentemente estaba en la terminal y se subió a un colectivo, pero no sabemos dónde ni nada. Yo les pido nada más que busquen en Pergamino, capaz que volvió para ahí y que nada, que sean rezando. Todavía no aparece. Seguramente, Macarena, estamos todos unidos en la esperanza de que podamos encontrar a Santiago. ¿Podemos dar algún dato que tenga que ver con cómo estaban? No sé si tienen ustedes la familia esa información, si supieron, por ejemplo, si estaban en el departamento en ese instante, cómo fue la situación y qué ropa tenía. ¿Alguna información que nosotros podamos difundir? No, aparentemente esto fue a las 9 y media de la mañana y él estaba despierto porque las ventanas y todo, él estaba abierto en la edificia de él. Pero, ¿cómo estaba vestido y demás? No, porque él estaba dentro del departamento. El departamento de él está intacto, no volaron las paredes, no nada, pero él no está en el edificio, no parece. ¿Con quién vive en el edificio, Macarena, tu hermano? Vive el solo. Vive el solo. Por tanto, ¿en qué piso él vive? Octavo E. Octavo E. Es una de las zonas críticas, ¿no? No, no. Las torres que se vinieron abajo son la A y la B. Y las que quedan intactas, la E y la F. Bien. Macarena, bueno, obviamente que han intentado todas las formas de comunicarse con él. Esto que decías vos con referencia a las personas que te llamaban, ¿qué datos te decían? ¿Por la foto que han visto los medios? No, por la foto, por la vestimenta, hay muchas que coinciden, pero bueno, no aparece. Ya armamos una búsqueda policial por todos lados, por acá también, por la cercanía de Rosario, pero bueno, hasta ahora nada. En cuanto a la vestimenta que dicen esas personas... ...van a dar los que quedan en el edificio, porque hay 10 personas todavía. Sí. Sí, 4 aparentemente están vivas, los otros no, y a las 10 nos enteramos, y desde ahora no. ¿Dónde estás en este momento, Macarena? ¿Estás en Rosario? Se terminó buscando, pero aparentemente estaba acá. Hoy a las 2 de la tarde supuestamente estaba acá. ¿Toda la familia está allí? ¿Le contamos a la gente cuántas personas se compone tu familia, además de Santiago y vos? ¿Hay otros hermanos? No, no, somos nosotros dos y mis viejos. Bien. Los dejo porque quiero seguir buscando. Muy bien, por supuesto que sí, Macarena. Se marcó el pergamino que me está revancando y nada, sigan así, por favor. Seguramente, y queremos decirte esto, Macarena, bueno, esto ya es algo que se ha confirmado en muchísimos lugares, han trabajado inclusive en los terremotos de la AMI, en el terremoto en Chile, por ejemplo, y han encontrado personas después de 4 o 5 días de ocurrido esto. Inclusive los han encontrado perdidos por estado de shock. Así es que vamos a conservar todos juntos la esperanza y a creer que Santiago La Guía va a aparecer. Toda la ciudad acompaña ese deseo de esperanza. Un fuerte abrazo a toda la familia. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, saludos. Gracias, Macarena, muchas gracias. Bueno, allí teníamos el contacto telefónico con Macarena La Guía, a quien le agradecemos enormemente este contacto. Sabemos que están pasando por un momento muy crucial en sus vidas, pero como bien lo decía ella, unidos en la esperanza de que Santiago pueda ser uno de los tantos desaparecidos que aparezcan, reaparezcan con vida, que sea la buena noticia que podamos dar.